Ami, escúchame, ¿qué se siente pasar de ser testigo, Jehová, a las drogas y a la maternidad? Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Poli, detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable y también Chippy, ¡Fucking Ronix! Y esto es Poli Ronix. El día de hoy, hemos salido a la calle a preguntarle a la gente qué opina sobre el chonguito que se ha mandado nuestro comparito, Aldito Miyashirito, que saben de esto y sobre todo, ¿qué harían si se encuentran una fiorela? Venga, acompáñame y disfruta de esta divertidísima entrevista, creada para ti. Chicos, ¿les podemos hacer una entrevista? ¿Rapito? Al toque nomás. No, es exponiendo infieles, no, porque no voy a dar mi teléfono. ¡Puta, sí es exponiendo infieles! Uy, fíjate que no te voy a dar nada. Hermano, justo, ¿qué, por qué, tienes miedo? Eh, no. ¿Tú crees que tienes miedo? No. ¿Qué, te perdón, vas a pedir mi teléfono? Es un pendejito siempre. Es un pendejito, ¿qué? Sí, son cosas de la vida. Graciosa, bromista. Ah, pero con las chicas, con otras chicas que no seas tú. Espérate, dime que esto es, ¿de verdad es un pedazo de ir el teléfono? No, es exponiendo a Aldo Miyashirito. Ah, oh. Estamos tratando de corroborar unas cuantas cosas. Por ejemplo, si es que las fiorelas son terribles. Tengo una amiga que se llama Fiorela y que infiel no es, pero está soltera y hace... Es una joya. Una joya. Un joyón. Sí. ¿Tú conoces alguna fiorela que sea... No. ¿No, para nada? No, no, del colegio, pero no es mala verdad. ¿Cómo era, cómo era, cómo era? Tranquila. Tranqui. Aplicada, sí. ¿Aplicada? Sí. Porque estas que también han salido ahora también aplican, ¿ah? ¿Le puedes mandar un mensaje a todos los infieles que nos están viendo? Si van a ser infieles, por favor, háganla bien. No se quieren apariarte. Sí, claro. Si eres alguien que te conoce, entonces mira a cualquier lado. Pero yo lo hago bien, entonces no sea... No, mentira, es broma. Mentira, es broma. Es broma. ¿Pero eso para qué es? Esto es para mi canal, para nuestro canal, mío y de mi pareja de YouTube. Dale, dale. ¿Qué opinas de las relaciones audiovisuales gay? En realidad no tengo nada en contra de ello. La verdad me parece bueno que ahora haya... Me parece en realidad que haya de todo, o sea, de todo un poco. Pero sí hay que tener un poquito de cuidado porque hay algunos niños que aún todavía como que recién están aprendiendo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado solamente con respecto a ello. Tener un cierto, pues, no sé, patrón se puede decir. ¿Patrón? No patrón, pero... O sea, una persona que te guíe como un patrón. Eh, no necesariamente, lo dije mal, pero simplemente hay que tener cuidado porque hay pequeñitos que todavía están aprendiendo y, bueno, hay que pensarle en sellar eso de a poco, ¿no? Claro. ¿Y qué opinas de la infidelidad de Aldo Miyashiro? No dejen ir a nadie a la pichanga, no dejen ir a nadie. La pichanga es una excusa, ¿no? Eh, puede ser. ¿Qué ha pasado? No, en realidad no. Tengo una relación muy buena, sólida y no sirve eso de la pichanga. Así de seguro. Ah, ¿no va a la pichanga? No va a la pichanga. No, no dejen ir a la pichanga. ¿Cómo te llamas? Ibis. ¿Ibis? Ibis. ¿Por qué te estás tomando fotos? ¿Te vas a casar? No, porque es mi hobby que ha tomado las fotos. Ah, ¿te gusta? Sí, me gusta. Oye, escúchame, ¿sabes este tema que ha pasado de Aldo Miyashiro? Ah, sí, sí, sí. ¿Tú crees que las fiorelas son personas altamente peligrosas? La verdad es que no he tenido una amiga llamada Fiorela, pero si es que la tengo, la tengo lejos. Ah, claro. Con toda razón, ¿eh? ¿Tienes enamorado? Sí, sí, tengo. Ah, mancha. ¿Y lo dejas ir a jugar pichanga? Por ejemplo, hoy día mismo dice que me ha dicho que obtiene la pichanga. Atención, ¿eh? Atención con eso, ¿eh? Puede ser que... Yo le he dicho. Puede ser que esté en la pichanga. Yo le he dicho que si es que por ahí me entero un ampaya de la noche, ahí que se agarra. No, no creo, no creo. ¿Sabes por qué no creo? ¿Por qué? Porque no es famoso, pero no tiene quien lo ampaya. Los amigos le pueden poner una foto. ¿Tú crees que un amigo va a delatar a su brother? Jamás. ¿Tú delatarás a tu amiga? Eh... ¡No, pues! ¿Te fueron infiel? Eh... ¡Ah, sí, le fueron infiel! ¿Fue algo así como lo de Aldo? No, no, no. Estuvo más como pasable. Y ya, pero esas cosas... ¿Estuvo quizás involucrada alguna Fiorela? Ah, no, nunca se detrometió mi vida a una Fiorela. ¿Nunca en la tuya? ¡Ah, no! ¡Sí! ¿Oye? ¿Fue con una Fiorela? Sí, sí estuve con una Fiorela. ¡Puta madre! Sí, es verdad que me vas a recordar. Entonces, entonces la teoría es cierta. Ah, eso yo no sé, pero creo que sí, a mí sí me tocó también una Fiorela. Eh, ¿has perdonado alguna infidelidad? Claro. ¿Sí? Sí, es normal de peruanas que pase eso. Y de mujeres también. ¿Cómo que es normal de peruanas? Sí, así como hay hombres que perdonan infidelidades y más rochosas todavía. ¿Los hombres perdonan infidelidades? Sí, también. Bueno, la mía no me ha pasado porque yo no hago esas cosas, pero no sé. Pero sí has perdonado. Sí, pero no tan rochosa como la de Aldo, pues sí. Si fuese la flaca de Aldo y Aldo fuese Aldo, como es Aldo, ¿lo perdonaría? Si mi ex fuera como Aldo, nunca picaría en Aldo. ¿Físicamente? Sí. ¿Y a ti también te adornaron con el floreo de que sí iban a pechanguear? No, no. Él no usó ese método hasta que yo me enteré nunca, pero no, nunca. Aunque tú sepas, pero sí iba a pechanguear. Sí, yo creo que sí. ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¿Tienen más brownies ahí? Claro, claro que sí. ¡Ah, son verdes! Claro. Ah, mira, acá hay un pedacito, acá hay un pedacito. Sí, esa es de la amiga. Bien, 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 bien. Sí. Bueno, vamos al grano, pues, ¿no? Ya, ok. El grano de esto es Aldo Miyashiro. ¡Oh! Hablando de fidelidad, amor, ¿te acuerdas? ¡Uy, qué buena! Primero, primero quiero saber si conoces y confías en alguna fiorela. Yo tengo a mi mejor amiga que se llama Fiorela. Y claramente que confío en ella. Fiorela, sí, alguna vez es esto, te amo mucho. Pero si Fiorela fuese una chica con habilidades... Para el periodismo. Para el periodismo, ¿igual confiarías? Si le gustara ir a entrevistar a pichangas, ¿confiarías? No todas las fiorelas son iguales. ¿Podrías dar fe de eso? Claro que sí, no todas son iguales. ¿No has tenido que cubrir alguna vez a tu amiga Fiorela? Jamás, jamás cubriría una infidelidad. ¿A ti te ha tocado alguna fiorela? Fiorela. Alucina que no conozco ni una fiorela. Mi tía. Mi amiga. Ay, pero... A ver, no sé. Tu tía es deportista. Ah, bueno, o sea, pero deportista en el mal sentido. ¿A que le gusta la pichanga? Le gusta la pichanga, mi amor. ¿A tu tía le gusta la pichanga? No, a su tía le gusta algo más húmedo, la natación. Ok. Sí, sí, sí. Puta, cuando dijiste húmedo, mi mente voló. Claro. ¿Y a cómo es lo tuyo? Ahorita estoy en modo dengue, entonces no procede, pues. Hermano, escúchame, ¿solo has mordido un brownie? No, 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 medio brownie. ¿Ya ves? ¿Has mordido medio brownie? Sí, sí, medio brownie. No es nada, hace cinco minutos. Sí, aún no me he pegado. Ya, suelte el chiste. Ya, ya, ya. ¿Cómo se dice hotel en quechua? ¿Cómo se dice? Hotel en quechua. Hotel en quechua. ¿Cómo se dice? Pasa y cacha. Hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Tú cómo estás? Bien, ¿cómo te llaman? Me llamo David, con gusto. ¿David? Sí, David. ¿El que venció a goliar? Igualito. Pero con menos masa muscular. No, chua. David era el flequito, pero estaba en las gran lotas. Oye, chua, me hemos salido a la calle a preguntar acerca este del chonguito, pez de aldito, ¿no? Ah, mi comandante, carajo. ¿Tu comandante? Mi comandante, carajo. ¿Cómo así? Escúchame, si fueras Miyashiro, ¿qué le dirías tú al mundo? Papi, yo no he hecho nada malo. La gente que tiene mentalidad equivocada. Yo debo jugar pichanga, yo debo tonear. Que haya pasado algo más es diferente. Tragos van, tragos vienen. Igual, como dice el dicho, ser fiel es un poco aburrido, ¿no creen? Sí, pues, totalmente. Como diría Miyashiro, ¿no? Como dice mi comandante, carajo. Mi comandante. Oye, bien, lo tienes ahí, lo tienes presente, oye. Puta, yo lo tengo ahí. Paraón Love Shady, Miyashiro, Dios. Ya está ahí. Paraón Love Shady, Miyashiro, Dios. Mucha gente ha dicho que lo que ha pasado está mal. Pero sin embargo, tú apruebas ese comportamiento, lo respaldas, lo avalas. Y es más, ¿crees que es algo natural en el ser humano masculino varón? Es totalmente comprobado por la ciencia, por la NASA, de que el hombre en algún momento deja de ser fiel. En algún momento falla. ¿Por qué crees que pasa? Como la mujer. Sobre todo en los hombres, ¿por qué? Eso por culpa del gobierno, pues. ¿Del gobierno? ¿De Castillo? Por culpa de Castillo. Ese huevón no me da de comer, puta, tengo que buscar a comer. Totalmente. Totalmente. Están caras las cosas, tengo que buscar a comer algo, pues. ¿Qué quiere que la entreviste? 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 Porque ella va a ser entrevista deportiva. ¿En serio a mí? Sí, 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 se entrevista deportiva. Ya está vacunada. Bien. ¿Pero qué de cuarta? Ya tiene cuatro años. Claro, por los cuatro goles que le hicieron a la UL otra vez, pues. Ah, man, ya. Me se dice la UL toda la vida. Me imagino. Sí, totalmente, le salió, ¿ah? Un poquito. ¿Te sientes? ¿Eres pituca o qué? No, no sé pituca, no sé pituca. A pituca, a pituca, que es distinto. Porque la pituca nace en una clase social alta, yo soy clase social media, pero me creo alta, es la diferencia. Ah, sí, es fría. Claro, es que escúchame, las cosas como son, no, que no sé, hay que ser directa, Géminis, pues, así como somos los Géminis. A ver, para ver si te entendí, has nacido en clase media, pero te computas pituca. No, 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 lo que pasa es que, mira, a ver, la gente que te rodea, el colegio, todo. ¿Qué colegio, qué colegio? En el San Patricio, igual que ellos, en el St. Patrick, en Chorriano. O sea, ¿San Patricio es un buen colegio? No sé. Sí. ¿Es ficho? ¿Pituco? No, no, no sabría decirte, es pituco o San Patricio, no, no, para nada. Estudiar, no, ¿qué va a ser? No es pituco, no es pituco. Pero había gente blanca, había gente blanca, eso sí, a no decir que no. ¿Había gente blanca? ¿Había gente marrón, chaufa? No, 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 blanca me refiero a gente, pues, que tiene los ojos claritos. Ah, entonces, la gente como yo, ¿qué es? No, no, también, no, no, no me refiero a un tipo específicamente de color, sino me refiero a que haya gente, pues, como dicen los pitucos. ¿Un diente? No, 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 o sea, por ejemplo, esos colegios como el Marca, esos colegios siempre son gente de ojos verdes, claro, yo, claro. Claro, claro. ¿Qué me refiero a eso? No me refiero a que no, 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 yo, no, nada que ver con esos comentarios. Es que me quedé colgado con la gente blanca de tu color. No, 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 o sea, de repente me expresé mal, pero no, nada que ver, no tenía nada que ver, no refiero. No tenía nada que ver. No, 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 no voy a cortar esta huevada y me voy a quedar como una persona racista. No, jamás, jamás. No, no, nada que ver, no me quiero ver después. No te vamos a quemar, no te vamos a quemar. Ah, por favor. Tranquila, tranquila, entendemos que vienes de otra cultura. No. Entendemos que eres superior. No, no, yo no he dicho eso, yo no he dicho eso. Entendemos que si te casas, pondrías gente indígena abajo. No, jamás, oye, ¿vieron que eso es ahí? ¿Vieron que eso es falta? Eso sí es falta. No, 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 no puedo hablar de por qué. El periodismo deportivo es duro, o sea, esto te va a pasar a menudo. No, pero así, intenso, no, ¿ah? Sí, totalmente. Por favor, canéala para que de acá a unos años relaciones públicas, porque va a tener un huevo que maneja de relaciones públicas, totalmente. sufra como un hijo de puta para cubrir todo esto, totalmente. Lo que pasa es que ¿eso sale en YouTube, cierto? No, en la tele. ¿Eso fue? ¿En la tele? Sí, en la tele. Ya, bueno, donde salga, puta, mi viejo lo va a ver, es consumidor de televisión muy viejo. Lo máximo que podrías hacer es aparecer en Magali como Aldo Ah, y he aparecido en Magali, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿En qué? Bueno, mi tuit, mi tuit, un tuit ¿Como infiel o qué? No, jamás, jamás, jamás Una pregunta, chicos, ¿Ami suele ser una persona fiel o? A mí sí, sí, sí Sí, sí, sí No, a Dios, le fallaste a Dios, mana ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Le falló Jehová ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? De aquí mi amiga era testigo de Jehová, pues, por toda su vida Nunca iba a los cumpleaños, siempre era antisocial Desde el año pasado ya se liberó, yo no la había visto desde hace como meses Entonces la veo en el cumple de un amigo Estaba así toda fumada, estaba chupando como loca Allí tiene este tatuaje, ya por ahí me han dicho que tiene un hijo también Bien No tengo un hijo, no tengo un hijo A mí, escúchame, ¿qué se siente pasar de ser testigo Jehová a las drogas y a la maternidad? A la maternidad No, no sé, 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 no sé Pero sí, no, fue proceso duro, pero ya al final no sé, no sé, no sé Pero las drogas, ¿sí? Ah, no, sí, o sea, yo soy, vamos ¿Drogas? No todas las drogas, pero sí, por lo menos Las más, las básicas Las básicas, claro Cocaína, heroína Sí, metafetamina por ahí Bien, ahí cerramos la entrevista, gracias a mí Tenemos todo lo que necesitamos Blancos, drogas, cuellos blancos, puta y todo A mí realmente nos ha dado material de calidad Muchísimas gracias chicos y hasta la siguiente Chao, Poli Queridos amigos, espero que hayan disfrutado de esta divertidísima entrevista Como siempre, yo soy Poli Detrás de cámaras está el gran, el único, el incomparable Y el comelón, fucking Ronix Y el día de hoy tuvimos una entrevista Sensacional No olvides que puedes compartir este material Por aquí te estarán apareciendo más videos Y sobre todo Que puedes aparecer en nuestros videos Si nos escribes Si comentas Y si nos dejas muchos corazoncitos Será hasta la próxima ocasión Nos vemos, chao No hay que no lo voy a mi viejo nomás Ah no, pero o sea, lo bloqueamos Ya, de puta manera Tranquila En realidad mira, tu secreto está solo con nosotros No creo, te estás a la vez de YouTube Pero qué chucha, no somos famosos Sí que los blancos son mejores Yo le he dicho eso No jodas, yo le he dicho eso Pero que eres pro drogas Ah no, sí Eso sí Heroína, anfetamina Paccedro Paccedro No